Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com Sabadell, estar donde esté. La literatura tiene su propio espacio, aquí, en Despierta Serezade. Entrevistas a autores aún desconocidos, reseñas de libros, talleres literarios, novedades editoriales. Damos voz a la palabra y a sus personajes principales. Presentado por Maribel Marín. Cada viernes, aquí, en Getafe Radio. Vamos a hacer realidad tu sueño y darte alas para volar. Vamos a despertar a Serezade. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos al último programa de esta temporada de Despierta Serezade. Indicaremos brevemente las noticias literarias de esta semana. Hoy concluimos, además, nuestro esquema narrativo del taller literario que hemos estado haciendo todas las semanas. Tendremos con nosotros, además, a un consumado escritor, Michael Goldstein. Damián, con su obra Espejos trucados. Michael se ha atrevido a pasar la lupa de Ruthie y la mía propia. ¿Queréis saber cuál ha sido el resultado? ¡Estad atentos! ¡Arrancamos! ¡Serezade, despierta! ¡Gracias! 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 o llamar en directo al 91764-7491 y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es parte amante del miedo, la que decidió que ya era hora de ver qué misterio escondía ese antiguo restaurante vasco que, según decían, encerraba la leyenda de un fantasma que antaño fue la cocinera del mesón y que murió durante el terrible incendio que se desató en la cocina. Estaba harta de ver vídeos de reportajes sobre aquel pasaje del terror y sabía más o menos lo que me podía encontrar, pero ni mucho menos me imaginaba que mi vida podría cambiar así después de entrar en ese lugar. ¡Uf! La noticia es esta semana, ¿no? No son los muchos cursos de verano que hay y que hemos indicado. A estas alturas deberíais haberos inscrito en alguno porque muchos empiezan mañana. Tampoco van a ser los muchos consejos sobre personajes, narradores. Por cierto, esta semana hemos compartido una entrevista genial de George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, a Stephen King. Pero que se busquen otro programa porque hoy la noticia eres tú, Cris Bermejo. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Qué es esto que nos has leído, este prólogo? Es el prólogo de mi nueva novela, que ve la luz en octubre, Visita al viejo caserón. Visita al viejo caserón. Y tienes además un book trailer que ya... Sí, hay un book trailer por ahí rulando, sí, sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, cuando viniste aquí ya lo tenías ahí más o menos pensado, ya habías empezado a escribirlo. Sí, bueno, ya estaba acabado. ¡Qué bueno! La primera parte, porque esto es una saga. Pero sí la como saga. Y cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar? ¡Uf! Vais a encontrar de todo. Vais a encontrar sangre, vais a encontrar muchas heridas y mucho terror y mucho miedo. Vamos a encontrar entonces muchas tripas. ¡Bien! Sí, sí. ¿Has disfrutado mucho escribiéndolo? Pues sí, la verdad es que bastante. Además es que está basado incluso en... A ver, está basado en un sitio real, pues que es prácticamente... O era, porque a cambio de... Ya no es viejo caserón, pero era mi segunda casa. Yo, vamos, soy una fanática del parque de atracciones y me encantaba el viejo caserón. Y empecé a escribir la historia, los actores me leían y a partir de ahí se cebaban conmigo cada vez que entraba. Entonces, ha sido bastante especial. Yo creo que era algo que quedaba pendiente, porque evidentemente todos los que hemos ido al parque de atracciones, todos nos hemos montado en el caserón y todos, digan lo que digan, hemos pasado miedo. Se nos han puesto los pelitos de punta. Pues sí. Oye, y entonces te surgió la idea allí, en el viejo caserón. Sí, la primera vez que entré dije, ahí va. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde vamos a poder encontrarlo? ¿Cuándo lo publicas? Pues sé poquito, la verdad. Se publica en octubre y encontrarlo de momento en la web de la editorial. Ajá. Y me imagino que en su momento también estará, pues, donde está Dama de la Noche, en Casa del Libro, en Snacks. Y igual también en Lobo Flaco, pero bueno, lo de los lugares, me imagino que serán los mismos, pero de momento no puedo asegurarlo. ¿Y repites con la misma editorial? Sí, repito, con Libros Mábales, sí. Genial, genial. Bueno, pues, enhorabuena. Espero que te veamos por aquí dentro de poquito, cuando se pasen estos calores de rigor, cuando venga un poquito más el frío y apetezca estar con la mantita leyendo un buen libro y con sustos. Y además con la fecha idónea de Halloween, por ahí cerca, en octubre. Sí, sí, está además cerquita, cerquita. Sí, sí. Bueno, pues, lo he dicho, que mucha, mucha enhorabuena, que estamos de primicia mundial y que nada, que te agradecemos que estés con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. A ti, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, pues con esto concluimos la noticia literaria del programa de esta semana. No, como os decía, no va a haber cursos, no va a haber más, porque a estas alturas de la película todos os tendríais que haber apuntado ya o seguro que ya estáis tanteando. Y si no, disfrutar del verano y escribir allá donde podáis. Esta es la mejor noticia que os podíamos dar. Que repite Cristina Bermejo, repite, vuelve a escribir, vuelve a publicar otro segundo libro y como veis, con toda la ilusión del mundo. O sea que desde aquí, muchos besos y enhorabuena a esta prometedora escritora. Continuamos. ¡Suscríbete! You told me somehow to believe again I do remember where it starts You helped me to trust again But I failed to remember you But I wish that I never met you And I wish I'd never seen your face But I can't seem to let go No, I can't seem to let you go And I don't know why You let me high on the best Don't let me fall You let me fall to the ground one part And I know that everything with you Is never at sea, no Bueno, pues continuamos con la segunda parte Con nuestro taller literario Parece que fue ayer cuando inauguramos el programa Con Tacha Romero Definiendo nuestros objetivos en el manifiesto de Serezade En él indicábamos por qué somos escritores Y prometíamos buscar herramientas y recursos Para ayudarnos a crecer Aquí nos tenéis 10 programas después Con más ilusión si cabe Con menos vergüenza Teniendo muy claro el rumbo Nos estamos centrando en la base Quizás lo que más sabemos Porque lo hemos estudiado por activa y por pasiva Desde pequeños Y como bien nos comenta nuestro Yoda Pimat Que hoy le echamos de menos Es donde más fallamos los autores noveles Y no tan noveles Las pesadillas Los pecadillos Los cometemos todos Queda mucho por hacer Mucho por estudiar Mucho por aprender Hoy cerramos un pequeño capítulo Durante estas semanas Con ayuda de José Pimat Que, bueno, recuerdo su página web Porque es un tesoro para los escritores noveles Y también para los más consagrados Comoescribirbien.com Hemos estado definiendo y desgranando El esquema narrativo Estructura, tiempo, espacio, narrador, personajes Después de analizarlos concienzudamente Solo nos queda una cuestión O un par de cuestiones ¿Por dónde empezamos? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué quiero contar? Seguro que alguna idea Se ha ido dibujando en vuestro horizonte A medida que delimitamos Cada elemento Es probable que incluso ya Hayáis puesto alguna peca A los personajes Dicen que en este arte Ya se ha escrito todo Dicen también Que los grandes temas de la humanidad Ya se han explorado En todos sus campos Para muestra Botón Ponemos ejemplos Buscad estas temáticas Y seguro que Encontraréis Muchísimos de los libros Que os habéis leído De esos libros Que han pasado ya por vuestras manos O que pasarán Temática como La búsqueda El conocimiento personal El amor El poder La felicidad Orígenes Éxito Fracaso Libros por ejemplo Desde Paulo Coelho A Sanamago La rendición Culpas Crímenes Pecados Esa figura del antihéroe De muchas novelas policíacas Desastres y filosofía Como Guerra Hambre Enfermedad Muertes Autoconocimiento El sentido de la vida La existencia de Dios Supervivencia Cautividad Venganza Un libro Lo define muy bien Si fuera un hombre De Ira Levy Un libro Muy duro Otros El holocausto Nací de Gerald Green Cualquiera De Germán Gess De Bertolt Brecht De Dostoyevsky De Tolstoy De Kafka De Camus De Víctor Hugo ¿Verdad? ¿No os van sonando estos temas? Los sentimientos Amor De Alejandro Quintana Oficio de Escritor Indica 20 tramas maestras De todos los tiempos 20 tramas En las que Bueno Que se han ido Desarrollando En los libros Como comentábamos antes La búsqueda Pues Que involucra A varios personajes La búsqueda De objetos De lugares Incluso Cosas intangibles Como la juventud El amor perfecto También Por ejemplo Trama de aventura ¿No? Que nos suena Bastante Y esas tripulaciones De viaje Pues Tipo Iliada Y Odisea Pues nos han Hecho a todos O Indiana Jones Nos han hecho a todos Soñar despiertos ¿Verdad? De persecuciones De rescates De escapes Venganzas La venganza de Montecristo Precioso Enigmas Rivalidades Tentaciones Metamorfosis Amor Amor prohibido Un amor prohibido Tipo Lolita De Nabokop Sacrificios Descubrimientos Hay un montón De tramas Muchas Como es natural Muchas veces Se combinan Para crear Argumentos Mucho más Complejos ¿No? Pues Al fin y al cabo Todo Todo Se puede sintetizar En dos temas Únicos Que el ser humano Es capaz De tratar El individuo Que lucha Consigo mismo O el individuo Que lucha Contra el mundo ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo O no? Recordemos Un mundo feliz De Aldous Auxley Guerre Paz La Iliada La Odisea El holocausto nazi Irenia La Vija Sirena De San Pedro Orgullo Prejuicio Locumbres Borrascosas ¿No os parece Que las mejores Historias Siempre se han escrito Desde el ombligo Del escritor Desde las entrañas Desde sus dudas Personales Más íntimas Más aterradoras ¿No os parece Increíble Cómo combina Ese personaje Cómo se descubre Esa lucha interior Eso Yo creo que Al fin y al cabo Es lo que más Nos engancha Al leer Solo nos queda Un consejo más Para cerrar Este primer capítulo Este taller Este esquema narrativo Es un consejo Os voy a leer El resumen De la carta De Scott Fitzgerald Que escribió El gran Gatsby A un joven escritor Dice así El resumen De la carta 9 de noviembre De 1938 Querido Francis El precio De hacer Un trabajo Profesional Es bastante Más alto Del que estás Preparado A pagar En el presente Tienes que vender Tu corazón Tus reacciones Más poderosas No las pequeñas Cosas insignificantes Que cuentas En una cena No Esto es especialmente Cierto Cuando empiezas A escribir Cuando en definitiva Solo tienes tus emociones Para venderlas Era necesario Para Dickens Poner en Oliver Twist El resentimiento Apasionado De haber sido Abusado Y morir De hambre Que a él Le persiguió Durante toda Su niñez El amateur Solo puede desencadenar Esta habilidad De transferir Sus emociones A otra persona Con algo tan radical Y desesperado Como arrancar De su corazón Su primera historia Trágica de amor Y ponerla En las páginas Para que todo el mundo Las vea Ese De alguna manera Es el precio De la admisión Si estás preparado Para pagarlo Si coincide O entra en conflicto Con tu noción De lo que es bueno Es algo que tienes Tú Que decidir Pero la literatura Incluso la ligera No aceptará Menos Del neófito Es una de esas Profesiones Que quiere Trabajo Tú mismo No estarías Interesado En un soldado Que fuera solamente Un poco valiente Tu viejo amigo Scott Fitzgerald Nos quedamos Con sus palabras Darle una vuelta ¡Gracias! 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 Bien Pues ahora continuamos Con la tercera parte Del programa Es la entrevista A Michael Goldstein Tenemos con nosotros A Michael El brillante escritor Cuya obra Espejos trucados Analizaremos dentro De breves instantes Pero antes Vamos a conocerle Y para ello Nada mejor que sea Él mismo Quien se presente Escuchamos Un adiós Con unas preguntas Súper interesantes Ya veréis Me dicen que no Le tenemos en línea Entonces Hola Michael ¿Cómo estás? Hola Buenos días Muy bien ¿Y vosotros? Muy bien Aquí Pendientes Con muchas ganas De hablar contigo Porque la verdad Es que el libro Nos ha sobrecogido Ha sido increíble Bueno Lo veremos Lo escucharemos ahora Tengo que hacerte Preguntas obligadas Y las preguntas obligadas Es Tienes mucho recorrido Espejos trucados Es tu libro Tienes mucho recorrido Se nota que tienen Muchas tablas ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cuánto tiempo Llevas escribiendo Michael? A ver Llevo escribiendo Casi como Todo el tiempo Llevo creciendo Desde los nueve años Desde los nueve años Pequeñito Sí Muy pequeño Empecé a escribir Porque me riñó el maestro Y me enfadé Y escribí Pues el resto De un hombre Que se iba a la luna Para que nadie le riñera Para que nadie le pegara uno Nunca ¿Y cómo supiste Que la novela Era lo tuyo? Porque imagino Que seguramente Has picado En varios campos Sí Yo a ver Yo no sé Bueno ahora sé Que la novela Es lo mío Pero Empecé con cuentos Con Poesía Y después Entendré Con el ensayo Y al final Me gustó mucho Sobre todo El juego De personajes De la psicología De los personajes De las vivencias Y bueno He estado mucho tiempo Intentando Escribir una novela En la que todo eso Entraba en juego La psicología Circunstancias Ambientes Y nada He ido aprendiendo A base A base de Y de fallos Y sobre todo En que te inspiras En cualquier cosa Imagino Pero en la novela Por ejemplo En Espejos trucados ¿En qué te has inspirado? Mira Me inspiré La novela de escribir Cuando estaba en una baja laboral Ajá Por acoso laboral Y la escribí Pues me inspiré Sobre todo En vivencias personales Porque trabajé Durante siete años En el Parlamento de Justicia Y bueno Necesitaba Sacar todo eso ¿No? Sí Se me hizo un contrato Para una editorial determinada Sí Que luego no cumplió Y decidí Pues sacar todo eso Pero de una manera fría Objetiva Y bueno Me inspiré Sobre todo En las experiencias Personales Directas Que vivía En los ciudadanos En las cárceles Etcétera Como agente Judicial interino La verdad es que el libro El libro sí Refleja Una realidad Dura No decolorada No es bucólica A ver Realmente es la realidad Que tenemos Hoy en día ¿No? Mezclado un poquito Con fantasía Evidentemente Porque también se necesita Pero es dura Es intensa Tiene temas Controvertidos Y temas dolorosos Sí Pero claro Lo que ocurre Es que la realidad Es así O sea A veces se viste Y otras veces se desviste ¿No? Entonces cuando Yo cuando escribí eso Necesitaba escribirlo Porque Se habla mucho de ello Pero no se profundiza ¿No? Lo que Se habla de una manera Muy fría Muy pasajera Sobre todo los informativos Etcétera O se ve desde lejos ¿No? Lo que pasa es que Bueno Yo intenté Enfocarlo desde muchos Puntos de vista Donde el abuso La manipulación Etcétera Surgen de todos los frentes Y al final Es la indiferencia La que produce todo esto ¿No? Sí Es la falta de comunicación Etcétera He intentado siempre Ser muy objetivo Pero a veces me ha costado Tengo a veces Problemas de oídos Pero bueno Más o menos Bueno Por si acaso Cuando tengas el problema De oído Me avisa Si me pongo un poquitín Al micro Vale, vale La temática La has puesto muy bien De relieve Evidentemente Pues son Asesinatos Es manipulación Es abuso de poder Total y duro Y es cierto Que tienes un estilo Muy definido Y lo tocas Lo tocas muy bien Porque No caes en Grandes dramatismos Que podría ser Se podría tocar Y oye Y pegaría perfectamente Pero no es el estilo De la novela Y no va contigo Yo creo que Por eso quizás A lo mejor Es tan Es tan bueno Y puedes Puedes El libro En cancha Es duro Y Tiene muchos lados Muchos lados positivos Sobre todo Yo creo que refleja Muy bien Esas vivencias Que nos comentabas Ha tenido que ser Muy difícil Escribir sobre ello Sí, ha sido muy difícil Porque Lo pasé bastante mal Entonces Yo quería hablar Desde las víctimas Los personajes del libro No son policías No son jueces No son periodistas No es nadie importante Son personas Esculpadas De una u otra manera Yo hubiera querido Profundizar más Pero no pude Con respecto a Algunos aspectos Como la pederastía Etcétera Pero siempre he querido Enmarcarlo Siempre Desde personas humildes No me convencen Las historias En las que se habla De detectivos De policías De jueces Abogados Periodistas Creo que en el fondo Quien sufre Toda la porquería Y todo el sufrimiento Son las personas Humildes La gente de a pie Que es la que al final Siempre se utiliza Y nunca se le da voz Por eso El intento que Yo Lo expresé Intenté De una manera Amena Pero sin dejarme Interferir por el dolor Y por la ira Y además Creo que Creo que en el fondo He sido bastante constructivo Que ¿Sabes lo que pasa? Que no me gusta Entender que Se lo he hecho así O asá Simple y llenamente He querido contar una historia Y reflejar Algunos Algunos Los hechos Son todos Desde las víctimas Eso es Más o menos Yo creo que Realmente lo has conseguido También creo que Es de alguna manera Como Este tipo de libro Y este tipo de novela Se debería De hacer Que sea El propio lector El que Pues el que saque Sus propias conclusiones El que llore Si tiene que llorar El que pare de leer Si tiene que parar En algún momento Determinado Pero yo creo que Que si Es objetivo Quizás también Los personajes Son así Son duros Porque bueno Es una realidad Que es dura Al fin y al cabo La pregunta es De todos los personajes Que has escrito Porque En el libro Hay unos cuantos Hay personajes Que son curiosos Porque crees Que van a ser Los protagonistas Y desaparecen ¿Con cuál de ellos Te puedes sentir Más identificado Si hay alguno Con el que te sientas Identificado Si Con El gitano Si Sobre todo Con el gitano Porque creo que Sabe Digámoslo así Ser más afectivo Trascender más En sus problemas El personaje De lo ente El ex agente Judicial Interino Se parece más a mí Es un poco más pesimista Entonces bueno Hay momentos Por lo menos Lo veo yo así Hay momentos Más optimistas En el libro Más de ternura De más humor ¿No? No quiero padecer Con todo esto Como estoy aquí Echando de aquí Ni quiero padecer Que esto ya quiero No me autobombo ¿No? Al respecto Pero También intenté Que hubiera personajes Como Bueno Más enrollados Más 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 sencillo ¿No? Ya de mí Es el que más me gusta El personaje Que me parece Más siniestro Y me voy a revelar Toda la historia Bueno Es uno de ellos ¿No? Es uno de los Que ostenta Un cierto poder Y todos los demás Son siempre y llanamente Personas Que convertidos en personajes Demuestran que son Herramientas Y esclavos De su propia necesidad De poder En el fondo Pues en el libro Se habla de eso ¿No? De los humildes Y de los poderosos Y al final Aquí quien siempre lleva Toda la movida Todo el peso De las circunstancias Son las personas sencillas Y eso es lo que Yo intento reflejar En el libro ¿No? O sea Las personas Con mucho poder Bueno Las que suelen tener Mucho poder Siempre tienen Mucha gente alrededor A la que explotan Y de la que Y de la que Les hacen Son para ellos Su guardia Pretoriana Sí Su guardia pretoriana Y eso es lo que Lo que más o menos He intentado Reflejar Más o menos Yo creo Como te digo Creo que lo reflejaba Muy bien Una última Pregunta Antes de pasar A la lupa Y escuchar Preguntas Indiscretas Sobre ti Si tuvieras Que dar un consejo A los escritores A escritores Que como tú Llevan Mucho tiempo O que a lo mejor Llevan poquito tiempo Escribiendo ¿Qué les dirías? Porque este mundo Es difícil Este mundo De soñar De jugar a ser escritor O de serlo Pero de intentar Ir un poco más allá ¿Me oyes? Sí ¿Me has escuchado Tú a mí? Sí Sí Más o menos Sí Lo veo porque a veces Parecía que había intervención Veamos Es que yo no puedo dar consejos O sea Yo estoy en constante aprendizaje Yo ya tengo 52 años Yo soy bastante mayor No Muy mayor Queda mucha vida aún Bueno eso espero Pero de caída Por favor De caída Entonces yo no puedo No puedo dar consejos Porque no sé Me parecería en este caso Como en otros Me parecería un poco Fuera del lugar Lo que sí debo decir Es que Hay que ser muy humilde Y saber que uno tiene que aprender Saber que uno tiene Tiene que aprender a fallar Y de los fallos se aprende ¿No? Constantemente De los fallos Se sacan muchas conclusiones Y simplemente Dejarte llevar Sentir, amar y comprender La vida de todos esos personajes O la literatura Se nutre De lo que vives cada día Y al final Tú mismo Pues bueno Prasmas de aquello Lo hizo Shakespeare En muchas obras Lo hizo Cervantes Que para mí es Una persona que convirtió La amargura En algo constructivo Que eso es algo muy difícil Y bueno Es eso El arte se nutre de eso De alegría De dolor De violencias Como otras Muchas más cosas Entonces yo Dar consejos En cuanto a la vida literaria Si me puedo explicar Un poco más En cuanto al mundo literario Bueno Yo no soy un escritor Más media No me gana la vida con esto Soy un parado Esto hay que dejarlo así Claro Que escribe Que intenta publicar Entonces bueno Se encuentra uno Con muchos desprecios Con muchas faltas de respeto Sí Por el interés Que quiera Andrés Entonces aquí Esto es un negocio ¿Sabes? Y como todos los negocios Aquí en este país Se tiene el dinero fácil Y rápido Y nadie se arriesga No te voy a hablar De otros sitios No sé En Alemania O otros sitios Porque no podemos compararnos ¿No? Donde los alemanes Leen uno o dos libros Por semana Entonces bueno Es un mundo Como todos Y es uno De mentiras De envidias Etcétera Hay cosas buenas Y hay cosas malas Si tienes amigo Pues bueno Si tienes un país No ya sabes que te agotizas Si no Pues nada Pues no te agotizas Y te quedas ateo toda la vida Es así Pero bueno Michael Entonces tenemos la suerte De contar con programas Como este Que nos dejan hacerlo U otros medios Que también los hay Muchas revistas Donde se apuesta Por autores noveles Porque todos somos autores Y todos debemos Nos gusta Queremos este sueño Seguramente tenemos que tener Algún centímetro De esa parcela tan grande Que tienen que tener los grandes Las grandes editoriales Bueno pues Pues vamos a intentar Ponérselo un poquitín difícil Porque oye También estamos aquí Y vamos a dar toda la guerra Es cierto que a lo mejor No apuestan por nosotros ¿Y qué? Vamos a aportar Por nosotros mismos ¿No? Que eso es lo importante Y en esta guerra Pues todavía no está todo El pescado vendido ¿No? Vamos a entenderlo Estoy totalmente de acuerdo contigo Y además te digo una cosa Las grandes editoriales Hacen una cosa Si se puede Puedo seguir hablando Sí O sea Van al río Al río Y cuando ven que En el río Donde hay pequeños Pescadores Que pescan para el día Para comer Y ven que les funciona Compran a esos A esos escritores Que van a las pequeñas O casi inexistentes Editoriales Y Los compran Los completan en productos Los explotan Los exprimen Y los tiran Esto no es un Esto no es una Ediativa de rencor Contra todo eso Me refiero que Con los medios Que existen hoy en día Yo personalmente Por ejemplo El último libro Que saqué La aventura psicodélica De Albert Kay Que es un libro pequeño Que lo escribí hace ya mucho tiempo Primero me lo autoedité En Amazon Bueno me tuvieron que ayudar Porque yo Esto de internet Yo no lo gozco mucho Y después Me lo editaron Y bueno No es que Más o menos Va funcionando Si se puede decir Que va funcionando El haber vendido 100 libros Por ejemplo 100 libros Son un país De casi 500 millones de personas Me refiero Que eso No es nada Y el libro Bueno Se ha distribuido Por toda España Por la distribuidora News de libras Desnudo de libros Que está en Madrid Efectivamente Entonces bueno Al final Te lo tienes que hacer tú Y a mí me da vergüenza Autopublicarme Pero considero Que no es tan deshonroso ¿Me entiendes? No, no, no Ni mucho menos Yo creo que Realmente ahora mismo Contamos con una herramienta Todos contamos con una herramienta Que no sabemos realmente El poder que tiene Y son las redes sociales Es internet Ahora mismo Llegamos a todos los sitios Entonces ese monopolio Que quizás Podían tener antes Las editoriales Los canales De difusión Que tenían Y demás Ahora mismo Una persona Se lo puede hacer Casi desde su casa Evidentemente Tiene que contar con Tiene que invertir En sí mismo Correctores Publicistas O que te ayuden A hacer portadas Que te lo maqueten Porque oye De todo No tenemos Por qué saber ¿No? Pero yo creo que Tenemos herramientas Muy grandes Y recogiendo El simil Que antes decías Que antes Que indicabas Si todos los pececillos Que están pescados En una red Dentro de la barca Se mueven Hacia un lado Del barco O hacia el otro lado Si se mueven Todos juntitos Vamos a A desequilibrar La barca Y es muy probable Que volvamos al mar ¿No? Bueno Pues las cosas Hay que hacerlas así Yo creo Tenemos que cambiar Tenemos que darle un giro Entonces es importante Que entre todos Podamos hacerlo Y eso es una rebelión En el fondo Porque si tú al final Te aprendes A hacer tu propia comida Con tus pequeñas pertenencias No tendrías que depender Constantemente De lo demás De todas formas Aquí hay una cosa No hay que olvidar Que el problema No reside solamente Las editoras Sino las distribuidoras Y en este país Hay muy pocas distribuidoras O sea La editora del planeta Tiene casi la mitad De la distribución En España Luego hay un montón De pequeñas distribuidoras Entonces tú puedes Distribuir tu libro Y el editor El pequeño editor Que lo quiere entender O el auto editor Para distribuir su libro Y pueden que no te retornen Las ganancias Y puede que Al cabo de un tiempo Tú tienes que pagar Por aquello Que no se te ha retornado O te lo vuelven los libros Sí Lo digo porque A mí me ha ocurrido Con los espejos trucados Precisamente En el momento en que Poco después De haberse publicado El corte inglés Pidió Una remesa Una cantidad De unos 200 libros Para exponer Aquí en Barcelona Y le dijo Al editor Que si no se vendían Él tenía que pagar Por la pérdida Etcétera Etcétera Y el editor No pudo afrontar eso No pudo afrontarlo Económicamente Lo digo porque Esto hay que recordarlo El problema No es la autodicción Sino es la distribución Y la distribución Es cuando se llevan El 30% Los distribuidores Luego está el libro Que lleva otro 30% Y pues bueno El 30% Más de la distribución Creo Y etcétera Y al final El que se llega Algo Es el escritor Claro Yo me imagino Que en esta cadena El que más gana Son los terceros Mira Hoy finalizamos El programa De verano Pero Porque tenemos Nueva campaña De verano Ya Y todo el mundo Se va a ir de vacaciones En septiembre Cuando volvamos Hace tiempo Que tengo pensado Hacer un programa De hablar Hablar directamente De las editoriales Entonces Hay un hombre Además también De Barcelona Que es impresionante Tal Lo que desvele Lo que descubre De las grandes editoriales Entonces Si te parece Cuando Montemos el programa Me gustaría Contar contigo Para que Lo pudieras escuchar Y nos des Tu visión A ver Que te parece No va a haber desperdicio En ese programa Ya verás Que muchas de las ideas Que apuntas Van en torno A este hombre Que pues Lleva trabajando En una editorial En una gran editorial Mucho tiempo Y habla del posicionamiento De los libros De esos libros De relleno Y demás Es muy interesante Si Supongo que también Hablará Si en el caso De que sea así Del amiguismo A ver No es que me esté dejando Si tú tienes un amigo Que te puedo ayudar Por supuesto A ver si me entiendes Pero constata un hecho O sea Porque es que Trato de verlo A ver O sea Si tú tienes un amigo Te abren las puertas Claro Entonces Sea el libro Horrible O sea magnífico Es igual que te abren las puertas Y alguien te escuchará Mira Y pongo un pequeño ejemplo Hubo una Una agencia Que era muy conocida No hay nombres Porque no queda bien En el que me dijo Que bueno Mi libro le interesaba Pero que yo tenía que pagar La manutención del libro Por decirlo de alguna manera En digital Y que yo tenía que Asumir todos los riesgos Claro Yo me lo medité Porque La cuestión está En la publicidad Y la distribución Bien Luego me entero Pero vamos Automáticamente me entero Que esa misma Agencia Estaba proporcionando A otros escritores Por amigos De la agencia Aquí Y amigos de la agencia De allá También Quiero recordar Que nosotros Los escritores Que estamos en la sombra Porque yo soy un escritor En la sombra Sí Como muchas personas Yo he pagado Para informes De mi libro Con personas Que se anuncian Prestigiosas Bueno yo Lo último que me hicieron Fue una persona Que da clases A nivel internacional Etcétera Hablé con ella Y tal Pues bueno Pues pagué una cantidad de dinero La que yo pudiera En ese momento Unos 200 euros Para que me hiciera Me hiciera un informe De las virtudes Y defectos De la novela ¿No? Bien Eso ocurrió En En noviembre Del año pasado A finales de mayo Recibí el informe Que era Una página y media Qué Pobre Una página y media Y me dijo Que tenía falta de autografía Nadie más El libro El libro Que ya está Aparte publicado Estamos hablando Ahora de ese libro Michael Mira Creo que te has movido Aparte Más o menos suerte Creo que has Tenido Situaciones Muy complicadas Y te has movido En círculos Muy envenenados Como te digo Si te parece Vamos a avanzar Un poco Pero si me gustaría Contar contigo Para el programa De septiembre Porque me parece Que estás dando Pues eso Una visión Muy real De lo que ahora mismo Hay Y de lo que Muchos escritores Pues se han encontrado Y nos encontraremos Nosotros mismos Ojalá que no Ojalá que no Pero no No eres la oveja negra En esto No No estás solo En esto No Entonces Soy un escritor En la sombra Eres un escritor En la sombra Como todos nosotros Lo dicho Si te parece Te recuperamos Te recuperamos En septiembre Y mientras Te agradezco Mucho Mucho Tus palabras Vamos a poner Ahora el audio Con las preguntas Indiscretas Y después Vamos a poner La lupa Cuando terminemos De escuchar la lupa Te recuperamos La llamada Para que nos digas A ver Que te ha parecido Y por supuesto Ya sabes Sin pelos en la lengua Nos dices A ver Que te parece Lo que Hemos ido desgrandando Hemos intentado No desvelar Mucho del libro Para que no nos des Collejillas Vale Vale Muy bien Pues entonces Hasta dentro De unos momentos Hasta ahora Bien pues os dejamos Con el audio De Michael Del Gornstein ¿Cómo es Miquel? Calidoscópico Obra de referencia El Quijote Autor ¿Qué más te gusta? Tolstoy Un color Rojo Un lugar Especial Córdoba Una canción Mediterráneo ¿A quién admiras? Cervantes Un buen consejo Que hayas recibido Aprende a ser humilde Un consejo Que darías Sé humilde ¿Alguien imprescindible? Mi familia Hola Ruthy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Llevas mucho Esperándome Espero que no Creo que hoy Llego puntual Llegas Llegas bien Llegas puntual Dos minutillos Bueno Bien Bien Nada Esto es casi Puntualidad inglesa Casi 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 Oye pues Tenía muchas ganas De hablar contigo Porque además Hoy te estrenas Y yo creo que La novela Que tenemos Entre manos Creo que Interesa Yo creo que mola ¿No? Yo creo que sí A mí me ha gustado mucho La verdad O sea que está bien Estrenarse con Con una novela Que se te haga Tan entretenida Así que bueno A ver qué tal Se nos da Yo creo que bien Porque además Creo que es un tipo De novela Que a ti te gusta bastante Así como de Intriga Policía Casi un poquito Negra Sí Es un género Que leo bastante Lo que pasa Que casi todos Acaban convirtiendo En sagas Y por una parte Me ha gustado Que esta es Completamente autoconclusiva Aunque bueno No sé si el autor Tiene interés En No lo sé Tampoco Si lo ha hecho En explorar Otros libros Con los mismos personajes Pero en principio Creo que no ¿No? Yo creo que no No tiene pinta De que vaya a ver Más partes Y más partes No Creo que no A mí me ha gustado Que sea autoconclusiva La verdad Que a veces Muchas veces Se acaban alargando Mucho este tipo de género En coger un personaje Y alargarlo Durante muchos libros O sea que Me ha gustado Yo creo que también Que muchas veces Pues ahí Se falla Pero bueno A mí también me ha parecido Me ha gustado mucho Me ha generado Mucha incertidumbre Ha habido algún momento Ahí intenso Yo también La impresión general También es bastante buena Bastante buena Bueno pues si quieres Inauguramos Empezamos Que Hablamos un poco Del argumento Si quieres Que es lo que nos encontramos ¿Cuál es el problema principal? El conflicto Al que se enfrenta Los personajes Bueno a ver Como lo digo Sin descripar mucho Porque la novela Prácticamente Desde el principio Pone las cartas Sobre la mesa Bueno pues prácticamente Tenemos desde el principio Un Bueno un suicidio De un personaje Y entonces A raíz de este suceso Se empieza a investigar En el cual están Implicadas Diferentes Megacorporaciones Y empresas Bastante grandes Se empieza a hacer Una investigación De una manera Con personajes Que no son profesionales Por así decirlo En el ámbito De la investigación Entonces vamos Empieza casi Desde la página Uno Ya con Con el misterio Planteado Que ha podido pasar Con ese suicidio Se encuentra De ese patrón Uno de los que parece Que en un principio Van a ser como Un Protagonista No un personaje Super principal Que es como el que Como si fuera El propio lector ¿No? El propio espectador Que se encuentra De ese patrón Con esto Que se va desarrollando Delante de él Empieza a investigar Un poquitín Y se encuentra Con una trauma Que al principio Parece tipo Masónicos Y todo Porque claro Son grandes corporaciones Como bien señalabas Sí La verdad Que me parece Bastante arriesgado Como el El autor Prácticamente Te lo va contando La historia A través de diferentes Personajes Los cuales a veces Ya no vuelven A salir en la trama O solo te cuentan Una parte Me parece Bastante arriesgada La manera De como Te va contando Esta Esta historia La verdad Que eso me ha gustado Y me ha enganchado Bastante Desde el principio A mí también me gusta Porque son personajes Que a lo mejor Que podrían Pues en otro tipo De novelas Podrían parecer Planos O personajes secundarios Que entran Y que salen Pero yo creo Que tienen su cometido Secial Aparecen En el momento adecuado Y después Hasta luego Y no pasa nada más Porque ya han dado Lo que necesitaban Eso me parece Muy bueno Sí Sí No son simples Piezas Que las pongo aquí Las que toco Cuando me interesa O sea Si me parece Que están desarrollados Es cierto Que yo me he implicado Más en el momento Que aparecen Dos personajes Esteban Lorente Y Argeniza Que son los que Me han hecho Implicarme más Con ellos Pero el resto Me parece Que están bien Tratados también Yo creo que también Porque Por ejemplo Son personajes En los que aparecen No tienen una vida En sí No tienen a lo mejor Aspectos Emocionales Que Que tienen como Un remember Del pasado Que no sabes De dónde vienen Sino que De pronto Aparecen No tienen como Mucha vida Se centran Únicamente En su trabajo Viven por y para ello Y por eso quizás No tienen más A lo mejor Pues se podría Pensar Que se podrían Complementar Un poco más Pero yo creo Que es adecuado Sí A mí eso Por ejemplo Sí que me Costó un poquito Porque bueno A mí en general Sí que me gusta mucho Que te cuenten Un poco más Su pasado Sus relaciones Familiares Como que te lo sitúen Un poco más Pero es cierto Que bueno Que es una novela Corta Como digo Con un ritmo Bastante rápido Y quizás no era Cometido Y a lo mejor Simplemente Es que yo quería Cotillear más ¿No? Por así decirlo En los personajes Pero bueno Para nada Me parece Que estén mal retratados Y es cierto Que a algunos Me apetecía saber Un poquito más Como de Candy Y Logreras Que son dos personajes Que pertenecen De la Cosmosvisión Que digamos Que es la La Mera empresa ¿No? También es muy importante Pero es otra Que se llama Iberica Investigación Y por ejemplo De ellos Me hubiese gustado Saber un poco más De cómo se ha creado Esa asociación Un poco más De ellas Sobre todo Pero bueno Como digo Al final En pocas páginas Cuenta muchísimas cosas Y a lo mejor Esa no era La intención Del escritor Pero vamos En ningún momento Queda en plano Simplemente Pues que a lo mejor Yo tenía curiosidad Por saber Algo más De alguno No Yo estoy de acuerdo Contigo No me parece en plano Sí, sí Creo que a lo mejor El tratamiento Es adecuado Porque es cierto Que es muy rápida La novela Y sobre todo Me parece Las descripciones Por ejemplo De los personajes De situaciones De acciones Son A veces Son muy sutiles Otras son muy directas Pero sobre todo Lo que da Mucha rapidez Y lo que Por lo que realmente Define a los personajes Es el diálogo Hay un montón De diálogo Que realmente Son los que Pues eso Te van contando Cómo van siendo Los personajes Por dónde van a ir Cuáles son Sus aspectos Psicológicos Incluso muchos giros Muchas medias Informaciones Ambiguas Yo creo que eso También es lo que Le da mucha rapidez Y mucho dinamismo A la novela Y lo que complementa Muy bien evidentemente A los personajes ¿Qué te parece? Sí, no Y además Aunque hay mucho giro No me parecen Forzados O sea Me parece que casi todos Están bastante bien metidos En el momento justo Es cierto que al ¿Cómo decirlo? Desde el principio De la novela A mí me dio la sensación De que había temas Que los sacaba Demasiado rápidos Y eso al principio Me pareció Un poco chocante Que resultasen Tan rápidos Pero luego ayudaban Mucho A cómo se iba Desarrollando la historia Y también Te pica la curiosidad ¿No? De seguir leyendo más O sea que Me pareció bastante atrevido Soltar ciertos temas Tan pronto ¿No? Y tan a la cara Un poco Porque es bastante directo Este autor A mí por ejemplo Me parecía Al principio Me parecía Sobre todo A raíz del personaje De Derby ¿No? Que parece que Ha sido súper importante Me parecía Como que iba Como muy lento Por eso que comentaba antes Que parece que era Como un poco Espectador Un poco lector Entonces tú sabías Que había algo Y que cómo se iba Tejiendo esos hilos De araña A su alrededor Y era como Que necesitaba Como más rapidez Pero Pero Mira yo para Para nada No se me hizo nada Nada lenta La parte de Derby Al revés Me interesó muchísimo O sea Enseguida me enganchó Ese personaje Derby Sí A mí Me ha enganchado Sobre todo por eso Porque es como si fuera El propio lector Como si fuéramos Uno de nosotros Pues Cómo se va introduciendo El tema Cómo va apareciendo Cómo vas Descubriendo ¿No? Un poco Lo que hay Entonces me Y además Casi todo gira En torno a Derby Casi todos los personajes Porque hay personajes Que sí que están Muy desconectados Unos de otros Sin embargo Derby es un poco Centraliza un poco Todas las relaciones Del libro Entonces A mí Justamente esa parte Aunque es verdad Es muy introductoria No se me hizo para nada Un poco más lenta O La verdad que a mí No Quizá porque el personaje Me interesaba mucho No lo sé Pero A mí también Pero era quizás eso Pues No es que fuera lenta Sino que quizás Por la intriga ¿No? Me estaba como ¡Ay! Sí ¡Ay! Vas a hacer otra cosa Sí Es como ¡Ay! Necesito más Pero bueno Me parecen además Que los personajes Pues es un poco Lo que hablamos Todos Tienen como Un poco de desarrollo Van creciendo Todos son Redondos Son justos Yo creo que son Convincentes Porque Oye Aunque Pues a lo mejor Comentabas antes ¿No? Quizás necesitabas Un poco más De la vida Tal Pues quizás Para completar Pero yo creo que Todos se hacen Más o menos Hechos así Pues eso Convincentes Coherentes Un poco Con sus actos ¿No? Sí Yo creo que eso Es una cuestión De gusto personal ¿No? Yo por ejemplo Hay personajes Totalmente secundarios Como son Las madres De ciertos personajes A mí pues me interesaba Saber más de ellas ¿No? Y a lo mejor Solo me interesa a mí Pero Porque Yo me quedé Como con ganas De saber un poco más De Pues esa relación Madre-hijo O tía En el caso De De una de esas personas Pero vamos Que ya te digo Que son 200 páginas Las cuales tienen Un montón de tramas Tampoco puedes Ponerte a contar Te quiero decir Creo que tampoco Era el propósito Yo creo que muy bien Muy bien Pues Tema principal Es y secundarios ¿Cuál crees Que Que es la idea En sí Porque Si es una novela Negra Una novela policíaca Un poco así De misterio De terror ¿Cuál crees Que es un poco La La idea principal A ver Cómo meternos Un poco aquí Sin Sin descripar mucho Los asuntos Principales ¿No? Porque Además La trama Parece que va Por unos Derroteros Y luego Da un giro Un poco No de temática Pero sí De problema Entonces Básicamente Yo creo Que la manipulación El abuso De poder Podría ser La manipulación Y el abuso De poder El tema principal Quizá Sí Yo creo que también Manipulación Y el abuso De poder Mucho abuso De poder Y que bueno Que genera Una serie De una serie De Provoca Una serie De circunstancias Y sobre todo Pues eso Que Los personajes Se encuentran Bueno Pues en situaciones Pues lo que decíamos Antes ¿No? Como que de pronto Se ven abocados A una situación Que no entienden Que no ven Y Que está ahí Que está latente Es como si de pronto Abrieran los ojos Y vieran la realidad Tal y como es ¿No? Y que se sorprenden ¿No? Claro Sí, sí Totalmente Es que además Es bastante arriesgado A la hora de De tratar este tema Y abarca otros Muchos ámbitos Lo que pasa Que tampoco Creo que es mejor Descubrirlo Con la novela No, no La gente Pero bueno Yo creo que Con esos dos Con esos dos temas Que hemos señalado Con esas dos ideas Yo creo que tienen Un tentempié Suficiente Pero Sí Además Es interesante Ay, perdón Maribel Que te he cortado No, además Me parece interesante Porque los personajes Algunos están dentro De este tipo De corporaciones Pero Otros dos protagonistas No Son totalmente ajenos A este mundo O bastante ajenos Entonces Me parece interesante Porque se ven Como diferentes Puntos de vista Y de diferentes Profesiones Y ámbitos Entonces me parece Que ha intentado Poner Diferentes Representaciones Y que está Bastante bien O sea Que no solo Lo ves Desde un punto De vista Sí Incluso El tema Toca el tema Sexo O sea Que yo creo Que también Es importante Es interesante Y además De una forma Que es Directa Pero sin caer En Nada Soed Ni nada Vulgar Yo creo Que Yo creo Que es Acertado Porque además La temática Del libro Pues también Lo requiere Y también Lo necesita A mí me parece Muy 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 Directo Pero en todos Los temas Sabes Ya Sexo Abuso de poder Corrupción De lo que sea Todos los personajes Además Son bastante Directos Y duros Y duros En la manera De comunicarse Tienen unas ideas Bastante Claras Ya sea Para bien O para mal Entonces Me parece Simplemente Un estilo Muy directo Pero en ningún Momento Me ha Me ha molestado Al revés Creo que es Una señal Identidad De la novela Y que Busca ese tipo De lenguaje No sé A mí Desde luego No me ha molestado Al revés Lo veo Como 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 una Señal Identidad Sí Yo creo que Además Pues eso El tipo De novela Lo requiere Pero vamos Miquel O Damián Escribe Muy muy bien Tiene una forma De escribir Muy definida Yo creo Que tiene Ha leído Mucho Creo Que Que tiene Muchas tablas La forma De presentar Las acciones De presentar Incluso Los diálogos Están Muy hechos Muy madurados Y eso Pues eso También Sobre la forma Directa Es directo Pero sin Sin golpear ¿No? Sin Sin ser Pues eso Sí A mí me pareció Al principio Cuando empecé A leer Como Incluso Demasiado Directo O cortante En las expresiones ¿No? Como un poco Rudo Y Como que va Excesivamente Al grano Pero luego Sí que tiene Tiene matices Y sí Que Fule Las cosas O sea No se queda Para nada En una escritura Simplista Al revés O sea Luego Vamos Me gusta mucho La verdad Como escribe Lo que pasa Que es verdad Que Según empiezas a leer Es bastante Contundente Es bastante Directo Y además Que no tiene Ningún tipo De tapujo Hablar De todo tipo De temas Pero vamos A mí me choca Un poco Las primeras páginas Pero luego Vi que era el estilo Y la verdad Que sí que A mí sí me gustó Sí porque Conjuga por ejemplo El ser tan directo Y otras veces Hace como un requiero ¿No? Como una Una metáfora Una sutileza Y Como ese bordadito Queda muy bien Esa puntillita Me gusta Yo creo que Tiene un estilo Muy muy definido Muy muy definido Sí Y yo creo que Que poco más Momentos de Si hay unos cuantos Yo creo que Giros también Y lo que decías Antes Giros Yo creo que No da forzados Yo creo que Iban Muy Muy al hilo De la historia De cómo iba Yo creo que Tenía muy pensado A dónde creer La historia Y aunque al principio Parecía que va Sobre ciertos temas Yo creo que Como ya sabía Dónde iba Hay pequeñas pinceladas De esto A lo largo De De la novela Y no queda Forzado Gratuito Sino que Ha ido poniendo Ahí semillitas Durante Durante Todo el camino ¿Sabes? Sí Es muy bien Es muy buen jardinero Yo creo que va Sí Es que no sabía Qué palabra No sabía No sabía Cómo explicarlo Me ha dejado La Verónica Perfecta Sí Los ha ido Plantando Las semillitas Genial Sí Y yo creo Creo que poco más Creo que poco más Porque creo que La hemos definido Bastante bien A mí Pues lo dicho Me parece Muy muy completa Sí Sí me Me ha gustado mucho Sí A mí A mí también La verdad También es un género Que a mí me gusta Pero bueno Aunque Aunque no No te gustes el género Yo creo que Que es cortita Que se lee muy rápido Y que se le puede Y que se le tiene que dar Una oportunidad Vamos Que si te guste O no el género Es muy fácil de leer O sea que 100% recomendable La novela Yo sí la recomendaría Espejos trucados Pues nada Pues lo dejamos hasta aquí Nosotros nos seguimos tomando el café Mil millones de noches Y nada Que si te guste Lo dejamos hasta aquí Everyone Back at home Without A simple Goodbye Oh How I would Cry If I Had Seen Your Face Staring At Me Saying Don't Go I Need You So Gracias por ver el video 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 Sí, he escuchado una parte Porque me he liado Yo no conozco esto De todas formas gracias por el simil taurino Como a quien me suena No será esto Yo os agradezco Vuestro esfuerzo, vuestra confianza Y el haberlo leído Os agradezco todas las palabras Y todo lo que habéis dicho Y aprendo de ello De todo lo que me habéis dicho Porque ha sido justo y objetivo Por lo menos para mi entender No he entendido que Se me haya ni alabado Ni nada Somos un momento que habéis leído Y habéis visto Entonces os lo agradezco Sí quiero precisar una cosa Con respecto a las páginas Es que como en aquel momento Estaba bajo contrato Había una serie de páginas Pero vamos Estoy totalmente abuelo Con todo lo dicho O sea que De todas formas Los personajes son profesionales Que la desgracia Y de salir adelante Es lo que he dicho antes Los inmigres de la Tierra Has visto que Bueno Que éramos dos lectoras Un poco independientes Porque Por ejemplo Las dos teníamos visiones Por ejemplo En el tema de los personajes Un poco diferentes Ruthi por ejemplo Decía Ojo pues yo hubiera esperado Quizás Más Pues a lo mejor Que se hablara un poco Del pasado Como Y yo decía No es que Esta gente No tiene otra vida Que la que se muestra Y a lo mejor No necesita más Entonces Lo que te quiero decir Es que quizás Lo que encuentras en nosotras Es una pequeña muestra De los muchos lectores A los que Espero que les llegue Tu libro Y que puedan disfrutarlo Porque Es intenso Es duro Hay veces que Que es duro Pero sobre todo Es muy real Y es Muy rápido O sea que es una lectura Muy buena para este verano Bueno pues Gracias por la sustancia Para todos Quiero decir ¿Sabes una cosa De la que más me parezco? No he retratado mejor A las mujeres Bueno yo creo que Creo que lo que haces Es una crítica muy buena Habrá gente que a lo mejor Diga Bueno pues Este es un hombre Escribe este tema Seguro que es un maniaco Un raro Un tal Es una crítica El libro es una crítica Y es una crítica Sacada desde El propio dolor Y desde la entraña Entonces Se debe de entender Así Evidentemente Y que no lo entienda Oye pues a lo mejor Es que tiene un problema ¿No? Sí seguramente Pero una Solo es una Tengo que una pregunta Como Si lo ven Si les interesa Yo no voy a decir Que ellos Si quieren Escuchen esto Una pregunta ¿Crees que hay amor En el libro? O sea Y yo Es que yo ¿Sabes? No sé Qué generos clasificarlo Es bastante difícil Creo que es novela Novela negra Solo que No es una novela Negra al uso Yo creo que es una mezcla De varias cosas Y amor Por supuesto Sobre todo Lo que se pone de relieve Es la ausencia del mismo La necesidad Que tienen Todos Y digo Todos los personajes De De amor Viven Tienen vidas Tristes y vacías No tienen vida Más allá A lo mejor Del trabajo De su día a día Entonces es quizás Lo que más se necesita Bueno Evidentemente No nos vamos a meter En el tema De la trama Asesinatos Y tal Pero yo creo Que se pone de relieve El amor Y la necesidad Tan imperiosa Que hay de ello Exacto Pues mira Te agradezco Que es Este punto de vista Porque Quizás a lo mejor Bueno Claro Es eso lo que pasa En el fondo El mayor asesinato Es la indiferencia Y la ausencia de amor Pero bueno Realmente eso es lo que Nos vuelve Monstruos Lo que genera Cero Lo que genera Que nos La autoestima Generan muchos Muchos problemas Entonces es muy fácil Está Eso lo tienes que dar Un poquitín ¿No? Pero Lo dicho Creo que Es un libro Muy bueno Creo que Está muy a la par De muchos Libros Que son muy afamados Por ejemplo De literatura Nórdica Sueca Y demás Yo creo que Está muy bien hecho Muy completo Y nada Desde aquí Lo recomendamos Muy mucho Espejos trucados De Michael Goldstein Que realmente Tu nombre es Damien ¿Qué es un nombre de Damien? Sí Yo no me acuerdo Ni como está firmado Sí Bueno Está firmado En este caso Como Damián Patón Fernández Porque Michael Goldstein Sí Digo está firmado Por Los trucados Damián Patón Fernández Y con el de tres Está por tu nombre Tu nombre original Mi nombre original Ellos querían que me lo cambiara Pero bueno Luego me lo cambié Sí Espero que te compren mucho Y que lo puedan disfrutar Como nosotras Yo Quiero deciros Que os agradezco la confianza Os agradezco Os agradezco el esfuerzo Y a partir de ahora Los oyentes Que decidan Y si Se aventuran A A conocer Esta novela Pues bueno Espero que disfruten mucho Sobre todo Y que bueno Que aprendan Que todas las historias Historias para aprender Y para abrirnos las puertas Para abrirnos nuevas opciones Hay un personaje en Shakespeare Que es Yago Yago Que Sí Yago Y Othello Sí La verdad que Ophelia Que odiaba Ophelia Porque amaba Porque amaba A Othello Es uno de los mejores Personajes De la novela De Othello Mucho mejor Que Othello Creo No te he entendido Muy bien Yago Es uno de los Para mí Uno de los mejores Personajes De la novela De Othello Porque Representa muchas cosas Representa mucha manipulación Representa muchas cosas Es un personaje Que me gusta mucho Porque Othello Manipula por amor Porque está enamorado De Perdón Yago está enamorado De Othello Y a la vez Ambos todos Se manipulan Me refiero que Bueno Que como dije En algún momento En este mundo Se manipula Para bien O para mal Por lo tanto La historia Que cojan Entre sus manos Por ejemplo Los espejos trucados Habla de eso Y de que Todos los personajes Pues bueno Están desventurados Porque los dejan desventurados Porque el mundo Es eso Es una constante Búsqueda de afirmación Y tal Y que al final Todos llegan A la misma conclusión Que tiene que haber Amistad y amor Si no No hay nada que hacer Porque el mundo Se sostiene por la buena gente Y el mundo Se sostiene por las buenas historias Y todos nos gustan Los cuentos de historias Ahora mismo Estamos contando una historia Y la historia Que yo digo Es que Disfrutéis De esta lectura De este programa Y todo lo demás Es a descubrir Pues nos quedamos Con tus palabras Te lo agradezco mucho Quiero agradecerte Que hayas contactado Con nosotros Que nos hayas dejado Descubrirte Y descubrir el libro Y nada Te deseamos Mucha suerte Y espero Tenerte conmigo En septiembre Para ese programa Que te indicaba antes Donde hablaremos De las editoriales Por supuesto Eso seguro Y nos veremos antes Seguramente Me pasaré por ahí Me pasaré por ahí Para saludarlos Muy bien Pues muchas gracias Por la confianza Gracias a ti Nos vemos dentro de poquito Muchas gracias Cuidado Os dejamos Unos breves instantes Hasta aquí Hasta aquí nuestro programa De Despierta Cerezade Cerramos temporada Gracias a todos los autores Que han contactado Con nosotros Que se han dejado seducir Verónica Cervilla Begoña Esteve Cris Bermejo Miquel Goldstein Ha sido un honor Contar con vosotros Que nos hayáis dejado Descubriros Analizar vuestras obras Esos pequeños hijos Que habéis parido Como duelen Cuántos dolores de cabeza ¿Verdad? Gracias Por vuestros consejos Por la ilusión Y gracias también A los autores que vendrán Que tendremos en septiembre Ana María Trillo Juan Carlos Galdos Esperamos con los brazos abiertos Gracias también A alguien Que ha hecho posible El taller literario Alguien especial Que se ha revelado Entre las sombras Que con generosidad Nos ha regalado Su tiempo Y sus conocimientos Sus consejos Su experiencia José Pimat Eres grande Como maestro Y como persona Gracias a vosotros Queridos oyentes A los que nos escucháis Esporádicamente A los que estáis Con nosotros día a día Gracias por los consejos Por las sugerencias Por los muchos likes Vosotros hacéis Que cada día Volvamos con más ilusión Con más fuerza Con más energía Besos Y por último Gracias a la maga Mis manos y mis piernas técnicos Mari Preciosa Mari Gracias al duende Que me dio esta oportunidad Exigente jefa Paciente maestra Con ganas de devorar el mundo Hoy me hace la técnica Hoy me da collejas Mañana me da un beso Un torbellino de mujer Una géminis De los pies a la cabeza Jefa super jefa Ruto holgado Gracias a la voz tendida A la mano tendida A la sonrisa imperturbable Al consejo adecuado Raquel González Y gracias al crítico Más duro No tanto como Ruth Más sabia Y más listo José Luis Por último Gracias a mis duendes El mayor El que me alienta El que me apoya En cada locura Mi pepito grillo Mi mitad Mi todo Y gracias al pequeño Ocho dientes Que aplaude Y dice Mamá Volvemos Volvemos en septiembre Con más noticias Con más odores Con más cereza de In every waking Moment I would sit And wonder Why The ice In your veins Won't melt It made me realize I won't get To see you Tonight E